El día 27 de septiembre del 2024 de 4 a 6 de la tarde los esperamos y las esperamos en un taller que es de pintura de cerámicas. Nuestra tallerista les va a enseñar cómo de algo que es una cerámica que no tiene ninguna pintura, tú puedes pintar y le puedes sacar arte. Al mismo tiempo que estás aprendiendo a pintar estas cerámicas estás recibiendo ese acompañamiento de una de las terapeutas del centro de cómo vas a estar mejor, de cómo enfrentar las reacciones, de cómo puedes ayudar a tus hijos a estar mejor, de cómo tú puedes subir autoestima, tener amor propio. En general te hacemos un acompañamiento al mismo tiempo que estás aprendiendo arte con las manos. Entonces te esperamos el 27 de septiembre a las 4 de la tarde en el Centro Integral Terapéutico Manuela, calle 3B, número 1770, barrio San Pablo. ¿A qué número de contactos se pueden comunicar a las personas interesadas? 300-503-3439-317-551-8883 Nos pueden seguir en Instagram, arroba Centro IT Manuela y nos pueden conocer en la página web, citmanuela.org ¡Gracias! 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 ¡Gracias!